Top 6 Belinda sí acompañó a Cristian Nodal a su concierto en Palco Tecate en Monterrey. Hola, les comento que Cristian Nodal se presentó la noche de ayer en el Parque Fundidora en Monterrey, en donde el cantante presentó el primero de cinco conciertos, de los cuales agotó los boletos rápidamente. La sorpresa para todos los fans fue que Belinda, su prometida, lo estuvo acompañando durante su primer concierto, con el cual inició su gira Ayayay. Mediante redes sociales se viralizaron videos en donde pudo verse que la estrella del pop estuvo acompañando a su amado. Y eso no es todo, ya que Belinda estuvo conviviendo con su suegra, Cristian Nodal. Mientras que su prometido cantaba, ellas se encontraban en la parte de atrás del escenario. La intérprete de En el amor hay que perdonar, mostró una vez más lo bien que se lleva con la mamá de su prometido, y cómo coreaban juntas los éxitos que cantaba su futuro esposo, tal como su más reciente canción, Botella tras botella, la cual es un hit viral en redes sociales. El concierto inició a las 10.30 y el primer tema con el que Cristian Nodal abrió su show fue No te contaron mal. Gracias por aguantar la lluvia y por estos cinco días en la ciudad, comentó el intérprete de Adiós Amor, puesto que una lluvia se hizo presente. Pero esto no impidió que Cristian Nodal continuara con el show como todo un profesional, y que sus fans se deleitaran con sus canciones cantando y coreando sus éxitos. ¿Dónde están los enamorados de esta noche? Dijo el cantante para comenzar a interpretar de los besos que te di, otro más de sus grandes hits, el cual cantó con Belinda en el programa La Voz. Mediante redes sociales, uno de los detalles que más comentaron los fans fue que Cristian Nodal llegó a la ciudad de Monterrey acompañado de su prometida Belinda, con quien el pasado mes de mayo formalizó su compromiso matrimonial. La pareja de enamorados rara vez se separa, pues cuando Belinda trabajó en España, Cristian Nodal se fue con ella para acompañarla. Y ahora que su prometido retomó los conciertos en vivo, es Belinda quien no duda en estar cerca de él. Y aunque la prensa intentó obtener declaraciones de Cristian Nodal y Belinda, cuando terminó el show no fue posible, pues los enamorados se marcharon en una camioneta. Y bien, ¿qué opinas de que Cristian Nodal y Belinda siempre se acompañan? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Maritza Saldívar, Lucía Navarro, Guillermo Aguilar Rodríguez, Denise Cotton, Trinidad Cuevas Sánchez, Tania Carmona, Carol González, Alejandra Tobar, Sonia Rivas y Luis Felipe Tineo Mucha. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!